Una de las cosas que más me gustó del teléfono es esa pantalla que ya vamos a ver ahorita en detalle más la pantalla. Básicamente, como para comenzarles a dar una idea del teléfono mientras ustedes están viendo ahí las imágenes, el teléfono, el teléfono, el teléfono, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, es un teléfono, un dispositivo grande, y digamos que su principal atributo con el que fue presentado, porque fue presentado para los Estados Unidos, es que es 5G. Es un tema que para nosotros en este momento, en Colombia, es totalmente irrelevante. No tenemos ni vamos a tenerlo. Yo diría que esta epidemia y este tema lo va a trazar más. Y hay otra cosa que también me gustó mucho del teléfono, antes de hablar de su cámara, que tiene una gran apuesta y han sido, con todo el respeto a la palabra, muy atrevidos en decir lo que dijeron de la cámara que tienen. Vamos a esperar. Pero tiene 5.000 miliamperios de batería, lo cual me encanta porque la batería es algo fundamental en cualquier dispositivo, sobre todo de este tamaño, porque entre más grande la pantalla, más se consume batería. Y los parlantes. Tiene dos poderosos parlantes que producen el sonido más fuerte que todo mercadeo, en toda la historia. Con una increíble riqueza y claridad. Dice que hay que disfrutar ese bajo profundo y crocante, por decirlo así en inglés, y unas voces muy claras. Esto tiene una tecnología que se llama Waves, que ha sido premiada por, creo que en la academia de los Grammy, o tiene un tema bastante premiado. Pero este teléfono, que es el Motorola Edge y el Edge Plus, ya van a ver por qué hay dos versiones, fue presentado para Estados Unidos en exclusiva para un solo operador, que es Ryzen. Este es un teléfono que, si lo ven ahí en la pantalla, vamos a comenzar en orden. Hay dos versiones, Edge y Edge Plus. Vamos a ver en qué se diferencian cada versión. Hay dos versiones. Esto es cortesía de nuestros amigos de GSM Arena. Te vuelvo y os lo recomiendo. Es un portal excelente para comparar teléfonos. Tenemos la versión Edge y Edge Plus. Dos dimensiones. El Edge Plus, obviamente, es más grande, y pesa un poquito más, 203 gramos. Y el Edge, 188 gramos. Lo curioso es que las dos versiones tienen el mismo tamaño de pantalla. La pantalla que trae, diferente en el Edge Plus, que tiene una tasa de refresco de 90 Hz. Esto es, digamos que muy complicado para pretender explicar. Lo que pasa es que las pantallas son más rápidas o menos rápidas, y uno, cuando usted mueve la pantalla, usted se da cuenta qué tan cohesionado se mueve todo y no ve rastro. Esto realmente es una muy buena cualidad cuando usted está haciendo videojuegos. En el día a día, usted ni se da cuenta de su pantalla cuántos Hz está. Y entre más Hz tenga la pantalla, repercute en el consumo de la batería. Así que entre más Hz, más gasto de batería. Pero tener un celular con 90 Hz es bastante, al menos, cool. Nice. Y tiene High Dynamic Range versión 10 en el Edge Plus, que eso sí puede ser chévere. Cuando está viendo Netflix, por ejemplo, y hay series que son HDR, usted las va a ver mejor ahí, con mejor contraste y mejor iluminación. O sea, básicamente, la misma pantalla, el Edge Plus HDR y 90 Hz, mismas resoluciones, no pasa nada. Android, mismo, 10.0, las dos, no pasa nada. Pero aquí llegamos a un terreno bastante importante. Por eso lo voy a poner aquí más grandecido. Generación de 7 nanómetros, que trae el Snapdragon 865. ¿Se acuerdan de los nanómetros? ¿Se acuerdan cuando hablamos en la nota de Ryzen 4000 series? Y explicamos que entre más chiquito el dispositivo, entre más pequeñito y diminuto sea el componente, más capacidad va a tener, porque le van a caber más cosas y va a ser más potente. Bueno, va a ser exactamente igual con cualquier chip. Sea para un computador, un portátil o para un celular. Entonces, 7 nanómetros Snapdragon 865 en la versión Edge Plus. Y en la versión Edge, ya se baja en un peldaño, porque tiene un Snapdragon 765G, que sigue siendo un muy buen procesador. No hay, digamos que, una pérdida garrafal de potencia o de procesamiento que voy a estar totalmente lejos de la potencia del Edge Plus. No. Si tiene menor potencia, yo creo que funciona perfectamente. Para la gran mayoría de usuarios, es un procesador, yo creo que perfecto, perfecto para ese middle range de usuarios. Yo creo que no van a tener ningún problema. Igual también el precio. Es que en el Snapdragon 765G va a haber una diferencia en precio con respecto al 865. Así que no crea que, porque el uno del otro va a estar demasiado, muy pasado o muy colgado. No, no creo. El Edge Plus no tiene almacenamiento adicional por microSD. Fíjese que el Edge sí lo tiene. La memoria RAM en el Plus es de 12 GB y en el Edge es de 6 GB de memoria RAM. Yo creo que hay un también, hay un cambio de velocidad porque obviamente va a haber más potencia. Y por qué se necesita más RAM, dirían ustedes, si es tan sencillo verlo aquí. Es sencillo verlo aquí cuando ustedes ven esto. La cámara. Y ya vamos a hablar. En el Edge Plus hay una cámara de 108 megapíxeles. Sí, 108 megapíxeles. Eso quiere decir que el sensor de la cámara es muy grande, por ende va a manejar muchísima información cada vez que toma una foto. Por eso es tan importante esta memoria RAM, creería yo. La verdad es, yo creo que hay gente mucho más experta que yo para analizar y entender las capacidades de RAM y lo que ocurre dentro de un celular. Pero realmente yo le mando toda esa capacidad de RAM a que una cámara, entre más grandes sean las fotos, entre el sensor sea más grande y más información, pues necesita tener mucho más espacio para manejar esa información temporalmente mientras la procesa, que es lo que hace la memoria RAM. Puede grabar video a 4K y a 6K, el Edge Plus. Y el Edge, pues graba a 1080p, pero también puede grabar a 1080p a 60 frames por segundo y a 30. Y tiene una resolución de 4K. Mientras vamos aquí un momentico a la página de Motorola, yo quiero que comencemos a ver lo que nos dice Motorola en su página, sobre todo de la cámara, es muy importante el tema de la cámara. Dice que usted no necesita una cámara profesional DSLR para tomar fotos impresionantes y videos. Está aquí donde yo digo que son muy, en el mejor sentido de la palabra, son muy atrevidos. Porque una cámara profesional DSLR, grande, normal, como todas las conocemos, es muy difícil pretender reemplazarla en un 100% por un celular. No hay cómo comparar las dos cosas. El tamaño del sensor y la calidad del sensor es totalmente diferente. Yo creo que hay que verlo, vuelvo y digo, hay que verlo, hay que esperamos tener la oportunidad de revisarlo. Y más que revisarlo nosotros, o revisarlo yo en mi caso particular, pues así que es un fotógrafo profesional que tenga la experiencia de manejar cámaras DSLR y darle ese teléfono y que él compare. Yo no creo que sea la misma experiencia, yo no creo que se obtengan los mismos resultados. Ahora bien, la cámara del Edge Plus, teniendo esas características y esto, creería yo que los resultados van a ser superiores a la cámara de otro celular. Creería yo. Pero sabemos que el Galaxy S20 Ultra tiene una cámara extremadamente competitiva en esos mismos términos. El iPhone 11 Pro también tiene una cámara muy competitiva en esos términos. y ahí podemos seguir enumerando muchos celulares que tienen unas potencias en cámara grandísimas. Cambiar de un momento a otro, la idea sea no compre una DSLR cuando la necesite para que se compre este teléfono, es bastante, yo creo que es bastante ambicioso, diría yo. Bastante aspiracional. Vamos a ver, hay que probar. No hay que decir que no hasta que no lo probemos, no lo tengamos en nuestras manos. Hay otra cosa que me gustó muchísimo, este teléfono, que ya estoy buscando aquí para mostrarles. El borde va a tener una iluminación diferencial a la pantalla y usted va a poder ahí ver en ese borde el nivel de la batería. Oh sorpresa, que alguien le encontró uso al borde del teléfono, al borde de la pantalla, para que muestre algo, la verdad me gusta mucho. También sirve para tener interacción con el navegador, como lo pueden ver ahí. Y otra cosa que me gustó del teléfono, es que ese mismo borde también va a servir para jugar. Miren, fíjese, ahí usted ve la barra y fíjese que ese borde también se diferencia luego en las esquinas y le va a servir para jugar. Entonces, otro factor, ese mismo borde nos va a servir para tener los triggers que usualmente uno tiene en los juegos de disparo, en los FPS. Yo creo que son dos cosas bastante importantes y su importancia está en que se diferencian de los demás. Sabemos que hay reyes en las pantallas y que Samsung y LG son reyes en el segmento de pantallas de smartphones, pero Motorola ha hecho un trabajo increíble con sus pantallas y sobre todo con el consumo de la batería en sus teléfonos. Es muy bueno. Y estos dos elementos que le suman al borde de la pantalla, que le sirve y que le muestra por dónde va la batería y que le muestra ese consumo de batería en el borde, yo creo que es bastante, tal vez novedoso, tal vez bastante único en ese segmento. Obviamente para los Estados Unidos el hecho de que sea 5G también es bastante importante, pero para nosotros no tiene ninguna relevancia. Entonces aquí es donde cabe la pregunta. ¿Cuál dispositivo Motorola va a traer a Colombia? ¿Si va a traer solo el Edge? ¿Con Snapdragon 765 más o menos creo que es y no recuerdo si recuerdo bien? ¿O si va a traer el 865, el Snapdragon 865? Y la pregunta cabe porque es que los dos son 5G. Entonces ahí es la gran pregunta para Motorola, que Motorola nos diga cuál va a traer o si va a traer los dos. Aspiro que eso sea lo que ocurra, que no nos priven de ninguno de los dos. ¿Qué gran dispositivo ha presentado Motorola? Hacía bastante tiempo Motorola no presentaba un buque insignia, un celular imponente, grande, que tuviera Snapdragon última generación 865. Se la apuestan todos los Estados Unidos al 5G. Obviamente allá están en pleno furor en este tipo de conectividad. Pero muy bien por Motorola. Me gustó mucho este dispositivo. Obviamente hay que hacer una evaluación un poco más cercana, tenerlo en las manos, revisarlo bien. Pero lo que sí es cierto, y lo digo de manera personal, es que ya he probado teléfonos Motorola, he sido usuario de teléfonos Motorola, he recomendado muchos teléfonos Motorola, he regalado teléfonos Motorola, porque sí tienen un factor muy importante. Y es algo de lo que no me cansaré de hablar y es mi primordial y más básica recomendación para costo-beneficio. Motorola siempre se ha caracterizado por ser una de las mejores marcas en mantener esa ecuación muy equilibrada. Todos los dispositivos que yo he probado de Motorola responden a eso, en que el precio es acorde a las capacidades del dispositivo, y está en un rango de precio muy, muy, muy asequible a todos. Eso es lo que más me ha gustado de Motorola. Obviamente, su durabilidad, su potencia, sus componentes, todo. Pero la apuesta, o al menos más allá de la apuesta, la esperanza que tengo, es que este Motorola también haga parte de esa ecuación, de ese balanceado de ecuación costo-beneficio. Quedo muy contento con esta presentación. La verdad, se los digo, me gustó mucho. Obviamente, hubiese preferido que nos hubieran contado más, nos hubieran mostrado más. Pero bueno, sabemos que la situación actual, sabemos que el palo no está a practicar. Como se dice popularmente.